Señor juez, ya han llegado los falsos. Bien. Uy, uy, uy. Bien, dado que mañana me jubilan, voy a hacer justicia por primera vez en mi vida. Vamos a ello. Bien, Juan Peñasco Palanca. Soy yo. Reclamado por el juzgado número 34 por abandono de familia. Si yo le contara, señoría. Usted no tiene que explicarme nada. A ver, ¿por qué abandonó a su esposa? Amaba a esta mujer. Y le alabo el gusto. Me alaba muy hermosa. Pues nada, sigue amándola. Queda usted en libertad. Muchas gracias, señoría. Angélica Porcela Gutiérrez. No ha pagado las tasas municipales, venta de bebidas alcohólicas sin autorización, repetidos escándalos públicos. Eso es una venganza del secretario del ayuntamiento, que quería beber en mi paz por la cara. No, no. Me son materia de juez comarcal. Y en cuanto al escándalo público, reacciones de mentes estrechas, supongo. Efectivamente. Mentes medievales, señoría. Carmela Peñasco Coutinho. Reclamada por el robo de una furgoneta, 20 kilos de pescado y 90 pesetas en monedas. No, no la robé. La cogí prestada. Ningún problema. Como la furgoneta la voló el ejército, el Estado internizará a su dueño. Oiga, ¿y la rulot? Eso es el ejército. El ejército. José Cardoso Guimarães. Para servir a Dios y a usted. Bueno, usted no puedo perdonarlo. Porque como es un indocumentado, no hay manera de saber si ha delinquido. Así que también se puede ir a su casa. Muy bien, muy bien. Indubio pro reo. A mí no me galee, que no soy ningún cantador flamenco. ¿Hace el que se dijo? Sí, señor. Incubianta. ¿Cómo has llegado a esa edad sin documento nacional de identidad? Yo es que de pequeño era pastor. Y luego, claro, como me metieron en el convento... Ah, caramba. Un hombre afortunado, ya lo creo. Bien, ahora será a cargo de ustedes el ejército. Que como ustedes saben, está queriendo mejorar su imagen. Entonces les dará toda clase de disculpas y les proveerá de todo lo necesario para continuar su viaje. ¿Han llegado los militares? Sí. Ya estaré esperando ahí hace rato. Acompáñenme, señores. Muchas gracias, señor. Señor juez. ¿Sí? Que... Que yo quería sacarme el documento nacional de identidad. ¿Para qué? ¿No lo piden cuando se quiere casar uno? O sea, que usted pretende documentarse y además casarse. Sí. No sea insensato, hombre de Dios. Vamos a ver. Usted, naturalmente, no ha hecho esa visibilidad. No. Ni tampoco ha hecho la declaración de la renta. ¿Lo qué? Y como es un hombre con mentalidad moderna, hace vida matrimonía con su compañera. Eso sí. Un hombre feliz, diría yo. Mucho. Es que yo la quiero mucho. Juventud divino tesoro. Apenas te documentes, te conviertes en ciudadano. Y el Estado te obligará a hacer el servicio militar. Te hará pagar los impuestos. Y el día que te quieras divorciar, te arruina. ¿Lo entiendes? No. Anda, anda, majadero. Anda, anda, majadero.